¿Qué es lo que ocurrió en Dajabón? Señores, tenemos que hablar largo y tendido acá en Impolíticamente Correcto sobre lo que ocurrió en Dajabón, en la frontera. Y tenemos que conectar esto también con el nombramiento del coronel Frank Soto Tormann, quien es hijo del general Soto Jiménez. Pero vámonos primero con lo que dicen las noticias. Número uno, que en Dajabón cuatro miembros de una familia perdieron la vida de una manera inhumana, de una manera trágica. Hay una quinta persona que logró sobrevivir a este hecho. Eso es lo que trasciende en los medios de comunicación. Pero ¿qué es lo que no se dice? Y voy de inmediato con esto. Siempre investigando en la zona, en el lugar de los hechos. Curiosamente, y digo curiosamente porque no nos queda otro vocablo que usar. Resulta, oigan esto, que una persona allegada a la fémina que perdió la vida fue atacada un mes antes por esta misma banda. Aunque los medios se han cuidado, entre comillas, de establecer que se trata de una banda de nacionales del vecino país, lo que se dice en Dajabón, la gente de allí es sobre el accionar de una banda que esto que usted acaba de escuchar, de oír o de leer en la prensa, no es la primera vez que esta banda ataca. Se dijo que era una banda mixta que operaba con dominicanos y nacionales del vecino país. Pero cuando investigamos en la zona donde opera esa banda, que es a su vez la zona de la tragedia, adivinen qué, nos encontramos con que es una banda estrictamente de nacionales de la vecina nación. Por lo tanto, podemos, frente a esta cámara, decir que es una vil mentira hablar de que esa banda opera con elementos dominicanos y elementos haitianos. Nosotros no tenemos ningún problema en revelar que hay dominicanos en esa banda porque, en dado caso, lo que queda es la indignación y solicitar a las autoridades que así como se tiene que atrapar a los nacionales de la vecina nación, también tiene que caer sobre el peso de la ley, o como se dice, todo el peso de la ley, más bien, a los dominicanos que están en contuernio con esos haitianos. Simple. No tenemos por qué ocultar, en caso de que así sea, que hay dominicanos. Pero en esa misma línea también decimos, ¿y cuál es la necesidad? De decir en los medios convencionales que en esa banda operan dominicanos cuando no es así. Y digo, cuando no es así porque si usted va a dar jabón, si usted llama, si usted consulta con los comunicadores, con la gente de allí, le van a hablar de tres nacionales de la vecina nación. Le van a hablar de que hay un testigo. Hay un testigo que fue amenazado por esa banda. Después que ellos cometieron ese hecho, por lo visto pretenden que no han hecho nada. Por lo visto no asumen que lo normal es que la gente se indigne, que los dominicanos que viven allí procuren tomar represalia, aunque eso no sea lo más adecuado, pero es lo humanamente comprensible. Entonces, señores, en síntesis ya usted sabe que cuatro dominicanos, una fémina y tres miembros de una misma familia, sus vidas se extinguieron a manos de tres desaprensivos de la vecina nación. Lo que no se dice, bueno, que esa banda tiene un accionar en esa área, que este no es su primer hecho hiperviolento. Y lo otro, que es mentira que sean o que haya dominicanos operando en esa banda. Dicho esto, hay un tema que tenemos que reflexionar sobre el mismo también y tiene que ver con la frontera. Mira, el presidente, o más bien el ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Luciano Díaz Morfa, pero usted sabe que esos nombramientos no se hacen sin que el presidente tenga conocimiento de los mismos, acaba de nombrar a Freddy Soto Tormann, que es el coronel, hijo del general Soto Jiménez, a cargo del CESFRONT, que es como ese cuerpo especial de seguridad fronteriza. Y hay que decir que, irónicamente, nombrándolo a él, le cae esta papa caliente, esta papa caliente en las manos. Y ya hay quienes dicen que eso no le compete a él. Que el coronel, Freddy Soto Tormann, nuevo director del CESFRONT, no tiene que ver con eso. Que eso le toca a la policía, que eso le toca al Ministerio Público. Pero óiganme, cuánta necedad en esta vida. ¿Cómo se llama el organismo en el cual él fue nombrado? El Cuerpo Especial de Seguridad Fronteriza, SESFRONT. Oigan la última frase. Seguridad fronteriza. Lo repito. Seguridad fronteriza. Es una soberbia necedad decir que el coronel Freddy Soto Tormann no tiene que ver con ese caso. Que él no tiene vela en ese entierro. Me parece a mí, aunque diga, me parece, estoy seguro, que sí que tiene que ver. Y que será el caso con el cual él se va a estrenar. Pero también hay un tema moral. Porque un tío de él, o un familiar, ustedes saben que hace unos meses, de manera lamentable también, un familiar de Soto Jiménez también cayó ultimado a manos de un nacional de la vecina nación. Entonces, ese señor que me parece que era tío de Soto Jiménez, si no falla mi memoria, pues caramba, el hijo de Soto Jiménez es familia de ese señor. Y con toda seguridad lo conocía también. O sea, que hay un tema ahí burocrático, si le compete, tiene que investigar ese caso. Pero también hay un tema moral, porque un familiar de él pasó por una lamentable experiencia similar. Ahora bien, yo quiero decir algo. Yo estuve viendo los nombramientos del CESFRONT en los tres años del presidente Luis Abinader. No es normal, no habla bien de una institución del Estado que en tres años haya cambiado de incumbente principal en tres ocasiones. Este es el tercer nombramiento que hace el gobierno, el Ministerio de Defensa de un director del CESFRONT. El tercero en tres años. Esperemos que con este ya se cierre el gobierno y se cierre bien. Porque hay que preguntarse qué rayos es lo que pasa en el CESFRONT que tiene una rotación de director tan rápida, tan frecuente. Eso no habla bien de ese organismo. Sabrá Dios qué es lo que se ha descubierto allí que obliga a un ministro de defensa y a un presidente a tener que hacer destituciones de manera tan frecuente. Soto Thorman, como se conoce al coronel hijo de Soto Jiménez, tiene ahora una tarea delicada. Una tarea delicada porque el gobierno, las autoridades tienen que darle respuesta a la ciudadanía sobre esa banda. ¿Quiénes son? ¿Y cuál es el perfil? ¿Se trata de simples rateros violentos o se trata de remanentes miembros de bandas de Haití que están escondidos en República Dominicana en la frontera de este lado y que están ejecutando en nuestro territorio la línea de hiperviolencia a la cual ya están acostumbrados en la vecina nación? Las autoridades deben dar respuesta y les voy a decir por qué. Señores, este cuadruple hecho que de un solo cuetazo le arrebata la vida a cuatro dominicanos y deja a uno herido, si el hecho como tal pasa impune o queda impune, el mensaje a enviar debido al hecho de a un hecho de tal magnitud es que ellos van a asumir que en este país podrán hacer lo que sea y que nosotros estamos indefensos que no habrá manera en la cual las autoridades locales puedan atraparlos. Es decir, que aquello por lo cual se establece el castigo penal a través de los caminos legales que tiene al menos en teoría el efecto social de hacer que quien va a cometer un hecho se eche para atrás se va a perder. Después de esto cuatro dominicanos no es paja de coco no es poca cosa y recordarles que no se monten en esa vuelta de que hay dominicanos en esa banda eso es mentira no hay dominicanos en esa banda es una banda netamente de nacionales de la vecina nación. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial Centro tiene un vehículo para esa función Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana Yo soy Samuel Blanc yo tiene 34 yo soy haitiano yo viví a la República Dominicana por dos años que era un cuidador de la casa de Don Vicky Amador que él siempre que se ha levantado se ha cuidado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan seca a su hija que él tiene a su esposa les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 306 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y 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 ¡Gracias!